Bien amables amigos esto comienza sin anuncio oficial Es tanta la rivalidad entre el negro y Shocker Que para luego se les hizo tarde giro quebradora de este Shocker En contra del negro Casas que no se ha quitado ni la chaqueta que viste En una noche tan especial En mano a mano duelo de Shocker Y el gran, el inmenso, el sensacional ídolo El negro Casas, doctor Alfonso Moral Estas hablando señoras y señores como ídolo Zúñiga Como ídolo Aquí tienen ustedes señoras y señores a un hombre que ya va en declive Magadán Pues la verdad es que tiene carisma y tiene buena clase doctor Este negro 440 Casas quien le ganó precisamente al hijo del santo El campeonato mundial Welter Aquí lo tenemos con esta estampa Es de etiqueta dorada doctor Ay, 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 por ese artículo de supermercado Vean nada más amables amigos Precisas patadas voladoras del hombre que va Vean como traen a este caso el internacional negro 440 Casas Realmente el negro 440 Casas se ha confiado puesto que quiso madrugar a Shocker y Shocker le respondió y ahora ya lo dejó sobre la primera fila de la butaca de la arena Coliseo Ahí tenemos al negro 440 Casas Lastimado en verdad Y parece ser Leo que ya está sangrando el negro 440 Casas Ahí se ve una pequeña mancha sanguinolenta en el rostro de este negro 440 Y es que ha iniciado a ritmo vertiginoso esta contienda Vean al negro 440 con esa velocidad de vértigo Estacando a su rival pero este lo lleva con este movimiento Llevándoselo hasta el enlonado Y haciéndolo prácticamente rendirse Esta primera caída ha sido para el bando de los estetas Nosotros les recordamos que por Televisa La mejor lucha libre del mundo Ellos sueñan con un futuro Ellos viven su presente con Tevemar Tevemar es el sello de garantía en todos los productos de tus equipos América y Necasa Con Tevemar tú pones no Nos encontramos en la reunión anual K2 Donde tomarán protesta los directores de K2 Que tienen que ver con la calidad, durabilidad y precio De todos los productos que fabrica y vende K2 Antonio Orias Roberto Ramírez Luis Azcárate Amado Yamazaki William Seitz Valentín Santoveña Jorge Carrasco Miguel Cueto Jesús Sánchez Villarreal ¿Protestáis producir la calidad que demandan los clientes? ¡Sí, protesto! ¿Protestáis utilizar materia prima de calidad para lograr la durabilidad del producto? ¡Sí, protesto! ¿Protestáis vender a los clientes a precio que demanda el comprador? ¡Sí, protesto! Si así no lo hicierais Que los clientes y la Procuraduría del Consumidor os lo demanden Este es el compromiso de todos los trabajadores de K2 para 1996 Calidad, durabilidad, precio K2, su fábrica amiga El circo hermanos Vázquez Ya está allí Por fin El circo de los hermanos Vázquez se encuentra ubicado en Avenida Juárez y Revillajigedo Frente a la Alameda Central Funciones 5 y 730 Los hermanos Vázquez los invitamos Apantallado Equilibrado Juguetón Atento Movido Así te queremos ver XEQ TV La televisión que te ve Bueno pues el Negro Casas ha sido vapuleado y humillado con esa quebradora de espaldas Javier vamos a la repetición Y lo que le falta Zúñiga Sensacional por parte de Shocker Señores amigos de Televisa Les vamos a recordar que este movimiento de quebradora lo inventó uno de los grandes luchadores Que se llama Rolando Vera Y el nombre de esta quebradora se llama La Reinera Fue el documento que nos dio el Güero Rangel Y nosotros la habíamos confundido con la Sinaloense Y no, sino es de Rolando Vera uno de los grandes luchadores Y eso ya son acciones de esta segunda caída Doctor Alfonso Morales Así es Gusanísimo Segunda, segunda caída desde la capital De la República Mexicana para el mundo Vean nada más amables amigos como lo está sometiendo Fíjate Gusano de Seda Llanes que esta maniobra Hace algún tiempo la confundíamos con la espectrina Una trayectoria que el punto de arriba era la lona gusano Si este movimiento también se denomina como desnucadora Puesto que lastima con la parte de la clavícula La parte occipital de la cabeza Y por eso también se denomina doctor como desnucadora ¡Vámonos! Ya no sé ni cómo presentarte a Madan, dale Así es doctor Alfonso Morales Aquí está en el ennonado El negro 440 casas enfrentando a Shocker Un duelo mano a mano Un reto en el centro del cuadrilátero Y esta yeguita para terminar en este candado O codazo volado mejor dicho De este negro 440 casas Aquí lo tenemos en la esquina Vamos a ver qué es lo que quiere practicar Está realizando algo ilícito Queriendo romper la máscara de Shocker Quien se lleva las manos a su enigma Pero eso no obsta para que se la rompa Esto puede rayar en la descalificación Doctor Alfonso Morales Falta de recursos Zúñiga De ninguna manera doctor Alfonso Morales ¡Cómo no! ¡Cómo no Zúñiga por Dios! Está logrando venganza, está sangrando el negro Eso va para que lo hubieran descalificado a Shocker En la primera caída Pero si sabe luchar para qué le rompe la máscara Zúñiga por Dios Eso es lo que yo digo doctor Si sabe luchar para qué lo va a estrellar entre las sillas Esto es de hombrecito Zúñiga por Dios Precisamente nada más está el negro casas esperando A ver a qué hora sube Shocker Y ya lo hizo Si no van a bailar sobre las olas de Juventino Rosas Mi querido Gustavo Zúñiga Bueno mi querido doctor En realidad no es para bailar Pero aquí el negro casas Está haciendo lo correcto Lo están tomando de los cabellos Del cuero cabelludo Pero es colmillo nada más Está esperando que se confíe Shocker cuando aquí lo castiga Para que venga el contraataque en esta segunda caída No, no, no Esto es sencillamente para responder así El negro casas con punto honor Tres, cuatro, cinco las contaron Estas son El principio de una cadena de patadas que le va a dar a Shocker En realidad tiene arrestos este Shocker Tiene hombría En verdad valor para enfrentar Es mejor que el negro Zúñiga Es mejor que el negro, cómo no No lo creo doctor No lo creo porque hay mayor experiencia y parte del negro casas Es una cantidad de viajes que ha hecho al Japón Y no precisamente de visitas Sino por contratación especial Y además es el nuevo y actual campeón de peso Welter Eso fue ayer Zúñiga Eso fue ayer Eso fue ayer Desde luego se lo ganó al hijo del santo en una eliminatoria Pero sigue siendo campeón y lo va a hacer Hasta que no haya un guapo que se lo quite Ojalá Si a usted le parece doctor Que sea Shocker Pero falta ver Falta ver todavía Cuál falta ver Vea nada más cómo lo está Arrollando Esta es la juventud cuando Buena Espectacular y sorpresivo Roy Mendoza el inmenso Gusano de cero Sensacional por parte de Shocker Puesto que el negro nunca esperaba ese tope Y cuando quiso dar vuelta Ya tenía encima a Shocker Y ahí está muy diezmado El negro 440 casas Que le está haciendo el conteo del reglamento 20 segundos y no sube Shocker gana en dos caídas Leobardo Magadán Efectivamente el negro 440 casas es el hombre que tiene que hacer el gasto En esta ocasión Aquí lo vemos Frente a Shocker Castigándolo ahí en el esquinero Y después lanzándole este lazo al cuello Que deje malas condiciones a su rival Este técnico que tiene buenas cualidades Sin embargo tiene enfrente A un verdadero tigre Un hombre que no se deja Amedrentar ante nada Que no deja que La velocidad La rapidez de los lances de Shocker Lo confundan de ninguna manera Doctor Alfonso Morales Hasta el teléfono perdió Magadán ¿Cuál teléfono doctor? Si no llevaba ni eso El negro 440 casas no necesita de ninguno de esos artifugios Es un hombre que se vale por sí mismo Y aquí lo vemos subiendo hasta el tercer piso Este hombre de la dinastía de los casas Un hombre que a base de esfuerzo A base de mucho trabajo en el gimnasio Ha logrado subir hasta los primeros lugares De las clasificaciones Y también de esta empresa mexicana de lucha libre Trabajo en el gimnasio Y la infladota que le está dando el tal Maroñas Ahí es el mejor luchador Y el otro le regresa Él es mi mejor amigo Maroñas ¡Boo para los dos! Vea nada más como lo está rollando Gusanísimo Sensacionalmente Y otra vez Este movimiento de la reinera Creación De uno de los máximos luchadores Rolando Vera Se está lanzando En dos caídas Al hilo doctor Alfonso Morales Shocker Dos veces le repitió la dosis Y otra vez Está retándolo por el campeonato mundial Welter De la NWA Y el único que llora Llora Que llora Por las cuatro esquinas Es la zarzamora de Maroñas ¡Ay, ay, ay! Al negro ya le ganaron Y el otro A ver qué dice Zúñiga Bueno mi querido doctor En la guerra Como en la lucha libre A veces se gana Y a veces se pierde Esta no fue la noche Del negro Casas Que le sorprendieron Con la reinera Ni será Ni será Zúñiga Entiéndelo Doctor Alfonso Morales Todavía hay distancia Para que Shocker Pueda ostentar Ese campeonato De la NWA No No es pieza El negro Casas El joya Y se ha sido arrollado Quiero el título mundial Wester De la NWA Que tiene Negro Casas Bueno pues aquí está El negro Casas Llorando Su derrota Vamos a la repetición Javier Fue la noche de Shocker Que pudo Ilvanar Toda su estrategia Y ganarle así Al negro 440 Sensacional por parte de Shocker Con este movimiento La reinera Ahí estamos observando Que esta quebradora Estaba lastimando Completamente al negro 440 Casas Y ahí En dos caídas al hilo Está derrotando al campeón Tiene toda la oportunidad De retarlo Y esperemos Que le den Esa oportunidad Leobardo Magadán Se la ha ganado A pulso Con esa clase Y con ese talento A que nos tiene acostumbrados Y el negro 440 Casas Ya muestra Una lesión Precisamente en el hombro El doctor Lo está revisando Pretextos Magadán Pretextos Para no darle la oportunidad A Shocker Se lastimó doctor Se lastimó si como no Hasta en los grandes ¿Cuál en los grandes? Conozco Conozco Este negro Casas Ahí ya tiene que Darle la oportunidad Doctor Porque ya son varias veces Ahorita en mano a mano Ya le ganó Ahora si Tiene que doctor Darle la oportunidad Señoras y señores A nombre de nuestro Productor y director Don Raúl Villarreal Don Fernando Anaya En la postproducción De Poncho Merino En la asistencia Estelar De Magadán El hombre que inventó Rudo de etiqueta dorada A nombre de Jesús Zúñiga También primera voz De los redos De nuestro analista De lujo Javier Gusano De Seda Llanes Alfonso Morales Les dice Que ha sido la unidad móvil A cargo del ingeniero Samuel Ramírez La unidad móvil Número 7 Mientras tanto Con esta postal De la supremacía De la nueva figura De la lucha libre De nuestro país Shocker Les estamos haciendo La cordial invitación Viajamos con la magia De la televisión A León Guadajuato Adelante con la triple A Con más fuerza Que nunca Arrancan